molin tamo ahí junto entonces hay dos cementerios que tienen dos dotas de tu tía aqui hay dos uniños se llama Gilda Torres y Ruyve Torres los dos en una sola urna no, ya habitaron pero ya solo un dos urnas dos urnas aquí dos urnas bueno este aquí el otro se llama Martiano Morales bueno este se llama Martiano Morales bueno este también otro se llama Erika Torres bueno aquí haciendo otra fosa otra fosa a ver la fosa si bueno aquí hay otro se llama Alexis Torres murió el 6 de abril bueno aquí hay dos niños se llama Franelio González esa la enterraron juntos una sola una sola urna dos hermanos dos hermanos dos hermanos dos hermanos dos hermanos ajá y aquí ajá y aquí ajá y por aquí también están pues la gente trabajando cansado pero igual pues trabajando ajá y por aquí les voy a mostrar verdad que todavía hay dos hay tres una está para allá están los tres con la cuna con la cuna con la cuna vamos a esperar ajá dale bueno esta niña se llama Mariani Morales falleció hoy una y la otra bueno están trayendo otro que el día de hoy pues van a hacer enterrado pues tres aquí están trayendo a uno más ajá aquí están este de jocorinoco y este de un niño un niño bueno este niño se llama Luciano Morales aquí están son dos de jocorinoco y este niño es de moco boina y aquí está ajá hay como tres graves la mañana llevaron uno todavía nosotros no sabemos nada estamos haciendo trabajo haciendo urna de repente como está enfermo ya no tiene salvación ya yo creo no va a entrar mañana no tenemos clavos no tenemos urna que digo para hacer urna no tenemos madera motosierra estamos haciendo sacando de la casa con machete ya no tenemos nada como no vamos a hacer aquí no viene el consejero alcalde Camita no no bueno este señor verdad se llama Marciano Torres ya con esta niña con esta niña que está aquí ya se han ido tres tres hijos del señor y este señor también Héctor apellido González también se le murió dos y este señor también falle